Bueno, anteriormente en el mes de noviembre la WWE Network estaba completamente gratis. Mucha gente ha podido ver si va a ver C10 el año pasado, pues no. Bueno, ahora la WWE Network será gratis otra vez en el mes de febrero. Tras alcanzar recientemente el millón de suscriptores y con vistas a seguir mejorando los números en el Road to Versomania, la Junta ha decidido realizar esta oferta para atraer a nuevos clientes. Puedes leer más información respecto en el siguiente enlace de que te dejo en la descripción del video. Bueno, la WWE Network va a estar gratis nuevamente. Podrás ver el evento, ¿qué evento es? Yo creo que es Fastlane, ¿verdad? El siguiente evento, pues. No, no, este no es Versomania, lamentablemente. Tampoco, tampoco, pues no. Bueno, va a estar gratis. Y si eres nuevo, suscríbete. Es gratis. Obviamente, si quieres más, pues tendrás que pagar el servicio. Pues no, son 10 dólares al mes. Bueno, este yo, bueno, yo no, este mi hermano, ese que está en eso. Él, él, este, él me dio su clave y su contraseña y todo. Yo lo veo de ahí. Yo veo todos los eventos. Pero bueno, ya aprovechan esta oportunidad. Si no han aprovechado anteriormente en Suburbia Series, pues aprovecha para el siguiente evento. El Fastlane se llama, ¿verdad? Puta, estoy blanco, weón. Hubo mucha nieve aquí. Pero bueno, mis amigos, ya lo saben. WWE Network, gratis en el mes de febrero para que tú veas Fastlane. ¿Qué se llama, no? Fastlane, creo que se llama el evento. No, no es Elimination Chamber. Lamentablemente ya no hay la cámara de eliminación. Elimination Chamber ya no hay. Pero bueno, Fastlane será gratis en el mes de febrero. WWE Network, perdón. WWE Network será gratis. Así que aprovechen, hagan clic en el link en la descripción. Y suscríbanse. Me despido. Marquen su me gusta, favorito, compartan, comenten. Sígueme en el Facebook, en el Twitter. Y nos vemos hasta el siguiente video. Cuídense. Bye, bye. Chau, chau. Chau.